Señoras y señoritos, ¿quién está aquí? ¡Hola! ¿Cómo estás, princesa? Muy bien. ¿Quién es él? Ella. Ella es Emily. Es mi nueva bebé. ¿Está dormida? Sí. Llegando le voy a dar su biberón porque ya le toca. Que me estabas diciendo que sí tiene leche caliente de verdad. Sí. ¿Por qué? Porque se la meto al microondas. Voy a ver el biberón. ¿Eso no es peligroso? No, claro que no. A ver, déjame verlo. ¿Qué te digo? Porque tiene tapa y se lo doy con tapa. Ah, sí, es un biberón real. Ay, sí, está tibia. Sí, no se la calienta. Me dejaron cuidando a Emily. ¿Cómo vas? ¡Súbete! No me dejan. ¡Por favor! ¿Quién dijo que no? Hasta bien. Al parecer sí me puedo subir al tablo. ¡Co-ca-co-la! ¡Mamá! ¡Lara! Tu cacuela no es lo tuyo, ¿eh? A ver, vamos a intentar con Pepsi. ¡Es la misma! No, es que chasel, lo que no te funciona es la marca de refresco. Ah, ok, a ver. ¿Cuál te gusta? Eh... Manzanita. Sí, la manzanita. ¡Mal-sa-ni-ta! ¡Ve, le estás haciendo mejor! ¡Ve! Tienes que atraparte de esa. Ahora. No, tienes que correr atrás de mí. No, 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 no. ¿Tienes que correr atrás de mí? Vale, ahora yo a ti. No, no, no. No, madness. ¿Por qué te espantaste tanto? ¡Ja, ja, ja! ¡Otro juego! Vamos a ver, está listo. Adelante, adelante, adelante. Cuando te marias me dices y le hago... Más rápido, más rápido, más rápido. ¡No! ¡Tapa! ¡Yo le hago! Ok, está bien. Ok, está bien. Y le llamo a mi mamá. ¡Qué dito! ¡Mami! Ni está aquí. ¡Suelta! Está bien. ¡Suelta! Igual, ¿sabes a qué aprendí más como a los 9? A aventarme del columpio. Yo ya sé. ¿En serio? ¡Tres! ¡No, no, no! Venga, otra vez, otra vez. Tienes que pasar el pasto, o sea, tienes que tocar el pasto. Y ahora ve... ¡Tres! ¡Uy, qué guau! ¡Salto perfecto! Ahora checa mi salto, pero me tienes que grabar. ¡Salte más lejos! ¡Claro que no! Yo dije, bueno... Bueno, sí, sí estuve de chapa. ¿Qué aprendiste? A los 10... ¿En los columpios? A los 10 me enseñaron el famosísimo juego de zapatazos. Te lo tienes que aflojar un poquito, como así. Exacto, muy bien. Te columpias muy fuerte y a la de 3 lo tienes que lanzar. O sea, tienes que patear así. Y el que llegue más lejos... ¿Gana? Solo que ten cuidado porque luego se puede ir hacia atrás. Ah, ok. Ajá, eso es lo que pasa. Sí, ya sé. Y a la de... ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Estuvo bien! ¡Sí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chirrin más lejos! Porque fue la primera prueba, ¿no? Si yo quisiera... Ok, otra vez. Corre por tu zapato. Ah, el que pierde tiene que ir por los zapatos. Es una regla. Pero te voy a perdonar. ¿Y si huelen a queso? Lo hueles. ¡Ah, pues sí, perdón! ¡Lara! ¡Muy bien! Nada que no pueda vencer, pero... ¡Tres! ¡Bop, bop, 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 bop! ¡Bop, bop, 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 bopre, bop! jajá! ская, violate, banned, bané, 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 bané. è... ¡Jajá! ¡Lo admito! ¡Acepto mi derrota! ¡Jajá! ¡Uph! ¡Lara huele machín, eh! ¡Me bañé?! ¡Jajá! El que gane este es el dios supremo máximo. Del... del zapatozo. ¡Tres! Lara, muy buen tiro. ¡Tres! Perdiste Perdiste Soy el dios supremo del zapatazo Ven acá Tenemos que ir a comer Vas a romper ahí, mira Vamos a comer No, un niño en la alberca Lara, ya llegó la comida ¿Por qué crees que me interesaría ver un niño en la alberca? No, ni la tenía, tenía ¿Dónde? En mi ayuda, en mi ayuda No, maldita sea Nos voy a llevar a tu bebé, Lara Oye, mira, ven Vamos a hacer un trato, acércate No, no, Emilia No la ayudes Voy a llevar a Emilia a la alberca ¿No se puede mojar? Sí, voy a llevar a la alberca Secuestré a Emily Vamos a la alberca No, ya es muy tarde para eso, Lara Demasiado tarde, Lara No, ni lo intentes ya ¿Me vas a lanzar tu zapato? Gracias, me mete con mi bebé No, ay Ven, Emily, date un chapuzón, ven Es por tu zapato Huelelo Lara, quedamos, quedamos la última Así que quieres más material Tack, no,개나 Ah ha ha ha